Queridos amigos, estamos en el Club El Grano, acá en Vicuña Maquena, en el homenaje a Daniel Lencina. ¿Cómo dice? El mejor club del sur de Córdoba. Acá estamos con un amigo que me ha venido a saludar. Con otro amigo, Oscar Puig, hermano. ¿Cómo estás? Hola, es una alegría poder estar con vos, Adrián. Te lo acabo de decir recién, soy un admirador de lo que vos haces. Me gusta mucho lo que es el recitado, la música nuestra, o sea, la música de milongas, de recitado, todo eso. Y soy un admirador tuyo, y así, bueno, me gusta también componer, y tengo algunas también, muchas cosas de esas hechas, así no más, esas medias campestes. Escuchame una cosa, vos sos de Río Cuarto. De Río Cuarto. ¿Sos nacido y criado ahí? Nacido y criado en Río Cuarto, en Córdoba. Bien, ¿compones tus canciones? Compongo todos mis temas, sí. ¿Tenés un negocio paralelo que es un Lubricentro? Exacto, Lubricentro Maipú, el mejor Lubricentro de la provincia de Córdoba. ¿Dirección? Maipú, 2040, Río Cuarto. Si tienen que ir a cambiar el aceite, o pase, pase, Lubricentro Maipú. Ahí lo vamos a esperar con mis hijos para atenderlo. Y bueno, si quiere, hace falta lo que le haga falta en lo que es lubricación del automóvil, lo tenemos todos. Ya vamos a pasar. Es un gusto conocerte y has andado mucho. ¿Cuántos discos tenés? 11. 11 discos grabados. Son más o menos 120 temas, que son todos de mi autoría. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la vida del artista, hermano? Es lo que nadie se piensa. Es linda, pero también tiene sus cosas. Es como te decía recién, a veces los artistas viajan, la pasan, esperan, como estamos esperando ahora. Y nadie piensa en eso, ellos piensan en el escenario. El escenario es lindo, igual que el jugador de fútbol cuando juega el partido. ¿Entendés? Lo que no ven es que todos los entrenamientos que se tienen que comer, la física y todo eso, que durante la semana. Por eso, el que diga que la música es fácil, no es fácil. Y vos lo sabés, así. Sí, para mí nunca fue fácil. Que la mujer te diga, no, que los chicos te salten arriba cuando estás durmiendo. Total, la hiciste fácil vos. No es así. Hermano, recién estaba recitando un tema. ¿Cómo se llama eso? Ese, por ejemplo, te explico. Nace a raíz de una historia de una chica que está en un country de Río Cuarto, que viene a un country y sale a andar en bici, ¿viste? Que tienen todo, pero se harían de andar en bici. Se cae, la chica se lesiona y un muchacho que pasa, que de barrio así, pasa y la lleva ahí, la ayuda a reincorporar, se la acompaña hasta la puerta, porque no se puede entrar, ¿viste? Hay una guardia ahí. Sí, sí, te revisan todo. Y bueno, después, claro, él buscó una excusa para verla, pasaba por ahí para verla. Se vuelve a encontrar y se enamora la chica, la chica también de él. Pero claro, cuando se enteraron los padres, adentro la chica, ¿viste? Y ya no querían y el chico la rapta, o sea, se van los dos juntos. No la rapta, porque se van de... De común acuerdo. Pero la empiezan a buscar y la encuentran ahí nomás, así que el chico preso, un lío bárbaro, no sé qué pasó, pero es una historia que es real. Es real. Es real. Entonces, el country de San Esteban, un country que está afuera de la ciudad de Río Cuarto. Entonces dice, era la abeja reina de la colmena del San Esteban, un prestigioso country de las afueras de la ciudad que por curiosidad quiso volar como las obreras y falta de experiencia, se chocó una rienda y quedó muy mal. Fue perdiendo altura y cayó en el jardín de una casa de barrio. Y con las alas rotas se trepó una rosa de ese lugar. Por casualidad pasaba el zángano de una villa que al ver la herida le ofreció su ayuda sin esperar. Con mucho cariño y dedicación restauró sus alas. Y así de nuevo la bella reina pudo volar. Él al día siguiente buscó una esposa para encontrarla. Y se enamoraron como nunca nadie pudo amar jamás. Pero amarse es triste en el mundo de las abejas porque el zángano muere después de fecundar a la reina. Son tan estrictas por excelencia que el consejo de la colonia prohibió esa historia porque arruinaba la convivencia. Pero al enterarse el enamorado de la noticia voló deprisa, voló la guardia, la vio otra vez. Le propuso escapar porque sin ella no viviría. Y casi sin pensar la reina linda se fue con él. Se conformaban con volar juntos y todo era bello. Vivían un sueño desafiando al mundo con sus sentimientos. Volaron al cielo, bajaron al río y muy cansados se durmieron en una lámpara que olvidó a Aladino en el último cuento. Despertóse el genio y concediéndoles un deseo los convirtió en humanos para tener hijos sin perder la vida. Y trajo a la tierra a una piba fina como salida de la realeza y a un muchacho humilde de esos que abundan allá por las villas. Pero al llegar a un pueblo había entre ellos tanta diferencia que hablaron los vecinos. Y ya con eso fue suficiente porque llegaron agentes que interrogaron sus procedencias y se los llevaron sin documento ni antecedentes. Ella fue a parar un instituto para menores. Y él con un saco de fuerza lo tomaron por loco sin contemplaciones porque quería volar. Irritaba el pobre que era una abeja. Por eso dice muy acertada la moraleja que el amor prohibido es perseguido en cada especie por naturaleza. Y aunque esto mucho no me cierra, dice que el hombre con su maldad es el peor animal que puso Dios sobre la tierra. Qué belleza. ¿Cómo se llama eso? Esa está grabada en ritmo de canción. ¿En el disco que me diste ahí? No, no está en ese disco, pero después te lo puede hacer llegar grabada. ¿Cómo es el tema? No, ahora viene el nombre, pero está en... Historia de un country. Tu hija, ¿cómo te llamás? Nadia. ¿Cómo? Nadia. Historia de un country. Historia de un country. Pero después me pasas un link que tengas o algo así, yo te lo mando bien, como está hecho y todo. Porque un teléfono, si alguien te quiere contactar, hermano. 358-4339-201. 358-4339-201. Río Cuarto, es Córdoba, teléfono de Córdoba. O 4646-682, Lubricentro, Maybo, el mejor Lubricentro de la provincia de Córdoba. Gracias, hermano. No, gracias a vos, Adrián, y ya sabes que soy un gran admirador de tu obra. Gracias. Gracias. Gracias.